Bueno, ya va a empezar el partido del Medellín, nos llevamos una amplia ventaja para Venezuela como sabemos Vamos a ver que pasa igual en este partido, sabemos como es el fútbol, nada de relajos por favor muchachos Y bueno, a esperar a ver, a ver que pasa Hoy no hay saludos porque pues básicamente no alcancé a llegar a tiempo para poder grabar los saludos Antes pensaba que me iba a perder por ahí unos 20 minutos de partido, pero por fortuna pude salir más temprano hoy Entonces nada, se fue en el partido, vamos con Medaño Bueno, minuto 15, no ha pasado mucho Partió demasiado, demasiado calmado Con un Táchira que la verdad parece que no quisiera remontar Medellín muy tranquilo, aunque también por momentos impreciso Pero pues Medellín realmente pues está haciendo el partido No lo sufre, no pasa nada, no pasa nada Bueno, minuto 34 casi ya Y pues no ha pasado nada todavía Bueno, ahí un intentico de Murillo que salió al ataque Pero nada más, nada sigue igual Medellín jugando su partido, calmado Táchira pues ha intentado ahí un poco más Pero pues muy, muy, pues muy regulancito el juego de Táchira realmente Medellín calmado Medellín no tiene, no presiona Conocemos la presión casual, la normal de Caicedo Caicedo no tiene presión alta Pues Medellín pues realmente le tiene el balón entregado a Táchira Y aún así igual atacando le hace un poco de daño Aunque pues Medellín no es que haya chutado al arco ni nada Igual Medellín cuando ataca hace daño Entonces, nada, no se puede decir que Medellín está jugando bien ni mal Porque pues que está jugando inteligentemente Bueno, aquí Táchira tiene un tiro libre Que si es gol podría ser muy bonito Vamos a ver qué pasa Y por debajo de la barrera Gol de Táchira Bueno No sé qué decir Es un tiro libre de esos que llaman vulgarmente penales con barrera Y bueno, se clavó Fue un tiro libre bastante bonito por debajo de la barrera Nada que hacer Y bueno, a esperar a ver cómo reacciona Medellín Bueno, se acaba el primer tiempo Bueno, de hecho hace unos instantes ya Sino que me tocó repetir esta parte Porque el clip que había grabado no se guardó bien Entonces me toca repetir esta parte Nada, simplemente pues al final Medellín vuelve y toma el control del juego Después del gol del Táchira Medellín pues le perdió ahí un poco el control del partido Pero igual no le costó mucho retomar el control Y nada más Pues Medellín no está jugando ni bien ni mal Vuelvo y lo digo Un partido inteligente Usando un marcador que se llevó a su favor Un 4-0 que obviamente utiliza a su favor Además allá es un clima demasiado complicado Como para hacer tanto desgaste Y Medellín sabe lo que se viene Medellín tiene un calendario apretadísimo Ahora este mes se viene América Se vienen los clásicos En fin, entonces para qué desgastarnos tanto Obviamente la idea No va a ser dejarnos remontar Ni mucho menos Pero Medellín como está jugando Pues no puedo decir que está jugando ni bien ni mal Está jugando un partido inteligente Entonces Nada Esperemos a ver qué pasa en el segundo tiempo Bueno Empezó el segundo tiempo Vamos a ver entonces Si Medellín pues Sigue su misma tónica O por lo menos pues Sale y no sé Busca un gol o algo No traerse la derrota Vamos a ver con qué sale Medellín En el segundo tiempo Lo que me parece increíble Es que todo el primer tiempo Le dieron a Ricaurte Le dieron a todo el mundo Y apenas ahora En el segundo tiempo En la primera Le sacó a Mari Y ya A uno de Tachira Pero todo el primer tiempo Le pegaron a Ricaurte Ush Pues que Que huevita guayazo Le pegaron Uff Todo el primer tiempo Les pegaron Les pegaron Y apenas hasta ahorita Le sacan la primera amarilla Desde hace rato pues Por lo menos uno Ya se la merecía Tachira Igual Salió en el segundo tiempo Más imponente Salió en el segundo tiempo Más imponente Bueno Seguimos en la misma tónica Tachira Sigue jugando Bastante mejor Que Medellín Pero la verdad La verdad Ya si me parece Que Medellín Se está Relajando Bastante Aunque acá Viene un Contraataque Que no se puede Comer balanta Ni por el doble Hijo de puta Y se la comió Que definición Que definición Tan horrible No Que escupita Como dicen Los comentaristas Del FIFA Un peluche Le tiró No Pero bueno Pero entonces Como estaba diciendo Pues igual Medellín Si se ve un poco Más relajado La verdad Ay vea Este Se ve un poco Si se ve que está Como más relajado Entonces Eso nos está haciendo Más bien Quedar como mal Y de lo que estoy viendo De Luis Mena La verdad La verdad Bah Pues yo en el video De él lo dije Es como el peor Fichaje Que había hecho Medellín Y pues Hasta ahora Pues tampoco Puedo decir Que es muy 100% Cierto Pero No No me convence Luis Mena La verdad No No me convence Ay no Y ahora Vea este gol Todo inesperado Ay Una pérdida Irresponsable Del arriangulo Irresponsable La verdad Innecesaria Marmolejo Que deja un rebote A toda la mitad Y encima Llega Murillo Y hace autogol O no No sé si No sé si La cabeza La cabeza Al jugador De Ah bueno A cada De una Se lo dieron Al jugador De De Táchira Pero Ahí de primera Eso pensé Que había sido Como un Como un autogol Increíble Nah Medellín Pues al principio Jugando un partido Inteligente Ahora Demasiados Confiados Demasiado Confiados Están La verdad Ya Táchira Nos está Haciendo Es ver Muy mal Nada Demasiado Relajo Por parte De estos Hijueputas Demasiado Relajo La Reangulo Es increíble La reangulo Como va a perder Ese balón Ahí encima Marmolejo Dejar un rebote A toda la mitad Nah Es que Y ahora Hágalo Pues Hágalo Decida bien Maricón Balanta Hijueputa Ah No Coma puta Mierda No 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 Ah Ya me empecé A desesperar No Coman puta Mierda Por favor Hay que hacerlo Tres Tres jugadas Iguales Desperdiciadas Tres Tres Dos por Balanta Y una entre Caicedo Y Reina Tres jugadas Iguales Desperdiciadas Ay Ay Medellín Medellín Hoy no vemos Al Medellín Que estábamos Siendo acostumbrados A ver El sólido En defensa En medio campo En ataque Con bastante Sacrificio Y Yendo todos Allá Intentar hacer gol Hoy no Hoy no Hoy no Hoy Medellín Definitivamente Demasiado pasivo Y bueno Entra Cuesta Y se va para mí El peor titular Del Medellín De los titulares Usuales Pues Michael Balanta La verdad Balanta Llegó con mucha Buya Por ser Uno de los mejores Jugadores en Santa Fe La temporada pasada Y Llegó siendo el Balanta El desordenado El El de la mala fama Pues no lo digo Pues porque ya se haya Emparrandado O alguna maricada Así Sino porque En serio Me recuerda Muchísimo a Tolosa Me recuerda Mucho a Tolosa Muy rápido Pero para hacer un gol O un pase No hay futbolista Bueno Finaliza El partido La verdad Lo que empezó Siendo un partido Inteligente Terminó siendo Para mí El peor Partido Desde que Saldo Bobadilla Con Medellín La verdad Se clasifica Uno La siguiente Ronda Pues Con un Sin sabor Un sin sabor Que la verdad No era para Para uno Quedar así No era para uno Quedar así Pero bueno Se clasificó Pero bueno Se clasificó Esperemos a ver Qué pasa En los próximos partidos También contra Quien nos toca Si contra The Strongest Ducumán Y nada A esperar a ver Qué pasa En los próximos partidos Pero Esperemos que Que lo que se mostró Hoy no se siga mostrando Porque si no Preocupante Pero Pues no creo No creo Pues que se siga Si es imposible La Chimba P Minutos